¿Pero qué me dirían si el choca-choca lo practicaran Camila Sodi y Diego Luna? ¿Qué? Sí, porque chequen nomás lo que nos dijo la sobrina de Thalía en el teatro donde se presenta la nueva obra de Luna, Privacidad. Apoyando a Diego, mi amor, que somos familia, estamos muy juntos, ¿estás todos? Aquí está mi mamá, mi hermana. ¿Será que después de terminar su relación sentimental hace ya cuatro años, la pareja ha vuelto a las andadas? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Me imagino que ya no debes extrañar la vida de la calle. A veces sí, a veces no. Y pues sí, sí, todavía sí me mueve el tapete.